Más de uno puertollano con Lorena Sánchez. Pues seguimos aquí en Onda Cero Puerto Llano y en Imas Televisión en riguroso directo a las 13 y 13 minutos de esta mañana de miércoles, pero hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos bomberos, de José Manuel Hernández Sánchez y de Eva Peralta Boiza, así que muy buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, buenos días, bien. ¿Nerviosillos? Un poquito. Menos que los incendios. Pues bueno, si queréis, como ya he dicho, para poner un poco en contexto lo que es a los oyentes y a los espectadores y demás, ambos sois bomberos, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué? ¿Podéis explicar un poquitín? Bueno, pues somos bomberos del Consorcio de Emergencia de Ciudad Real y yo estoy destinado en el Parque de Valdepeñas y Eva... Y yo estoy en el Parque de Ciudad Real. Y cuánto, bueno, en tu caso ya lo sé porque hemos estado hablando un poquito antes, pero ¿cuánto tiempo lleváis ejerciendo? Yo llevo nueve años. Y yo llevo cinco meses. ¿Y qué tal el inicio? Bien, la verdad es que muy bien. ¿Sí? Bien, bien. En tu caso ya supongo que como tienes más experiencia, más recorrido ya... Sí, bueno, pero vamos, que no llegas, al fin y al cabo es como si fuera el primer día. Yo tengo mucha curiosidad, siempre me ha llamado mucho la atención lo de las pruebas físicas, que supongo que tendréis que hacer para ejercer de bomberos. Entonces, no sé si podríais comentarme un poco pues cómo son, si son distintas para hombres y para mujeres. A ver, nuestras pruebas físicas costaban de ocho, eran ocho pruebas. Y bueno, hay pruebas de carrera, hay pruebas de salto, balón, natación, eran bastante variadas. Las cuerdas, las típicas de bombero, ¿no? La cuerda, las dominadas, el precio de banca. Y sí, bueno, eran las mismas pruebas para chicos que para chicas, solo que el baremo o los pesos cambian. Pero sí que son las mismas pruebas. ¿Y cuánto tiempo más o menos es como que entrenáis para estar lo suficientemente bien a nivel físico para poder presentaros al examen? A ver, para la oposición es diario y constante. Puedes descansar un día a la semana, cada uno ya lleva su planificación, pero es diario. ¿Y cuántas horas? Y muchos años. El tema de las horas ya depende también de mucha gente de lo que necesite. Hay gente que necesita más porque ha hecho menos deporte o hay alguna prueba que se le da un poco mal y tiene que entrenarla más. Y hay gente pues que, no sé, porque tiene suerte, está un poco más entrenada y necesita, pero claro, es como también el tema del estudio. Hay gente que es más fácil estudiar y necesita tres horas y otro un poco más lento y necesita cinco. Ahí juegas un poco con estrategia. De decir, pues a mí se me da mejor esta prueba, le dedico menos tiempo. O estás peor y le dedico más tiempo y al final tiene que ser un completo. Perfecto. Pues sí, la verdad. Y en cuanto al número de personas dentro de lo que es el cuerpo, ¿está más o menos equiparado a hombres y mujeres o hay más hombres que mujeres? Hay más hombres que mujeres, pero ya la verdad que cada vez están entrando más mujeres, pero no por nada, sino porque, no sé, pero a lo mejor bombero no es una profesión que les llame mucho la atención. Entonces, a la hora de presentarnos, ya, o sea, a la hora de cuando van a realizar las pruebas, son pocas las mujeres que se presentan. A diferencia de, a lo mejor, otros cuerpos, como policía o guardia civil, que sí hay más números de mujeres que se presentan a la oposición. Pero sí, ya Eva ha sido la última en entrar, es la más joven y estamos encantados, claro. Y ahora que dices joven, la verdad es que te veo cara de muy joven. ¿Cuántos años tienes? Cumplo 28. Ah, pues pareces mucho más pequeña, ¿eh? Pareces mucho más pequeña. Engaña tu cara. Y bueno, estamos, bueno, puntualizo, somos tres mujeres en el servicio en este momento. Y es verdad que la primera mujer bombera de, bueno, de España, si no me corrigen, es de nuestro servicio. Entonces, el tema de tener referencias y eso, pues creo que ayuda. Desde luego que sí. Y entonces cada vez hay más, pero todavía queda mucho. Desde luego que el camino se hace poquito a poco y sin pausa pero sin prisa, como se suele decir. ¿Por qué decidisteis ser bomberos? Que también es como muy ir al riesgo, ¿no? Bueno, eso es, ir al riesgo. No sé, el día a día. Supongo que me llama la atención, pues, el día a día de un bombero que al final es muy cambiante y, bueno. Muy entretenido, la verdad. Sí, porque a lo mejor no es solamente ir a, si hay fuego, voy a... Al incendio, que es lo que se dice con ella. No, claro, sí. Acidentes de tráfico o... El abanico es muy grande. O sea, nosotros no solo vamos a, como tú dices, incendios. Acidentes de tráfico, cualquier tipo de rescate de personas, animales. En viviendas, gente que tienes que ayudar a, bueno, aperturas de viviendas porque alguien se ha caído. De todo. Vamos, que son muchas cosas, que es lo que decimos, que no solamente ir a apagar el incendio. No dejar de aprender. Exactamente. ¿Qué es lo más duro de vuestra profesión? Pues... Yo llevo poco tiempo, pero... A veces ves cosas que no te gustaría, pero... Supongo que aprendes a gestionarlo. Cuando ves que las personas lo pasan mal, a nadie le gusta que, aunque no lo conozcas, que a nadie lo pase mal, ¿no? Entonces, esos son los momentos en los que, pues, se te encoge un poquito el corazón de ver a alguien que lo está pasando mal de verdad. La situación que está... O los familiares, el tema de las personas, para mí, ha sido el tema un poco más delicado. Sobre todo eso, cuando hay víctimas. Claro. Pero no vamos a hablar solamente de lo malo. No, hombre, claro. Ya que os he preguntado por lo más duro, ¿qué es lo más gratificante? ¿Qué podrías así decir de primeras? Pues cuando haces algo que sale bien, que siempre sale bien, pero bueno, y te dan las gracias y ves la cara de satisfacción de las personas a las que has ayudado, que al fin y al cabo nosotros es nuestro trabajo y lo hacemos porque nos gusta y porque es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, la gente muchas veces te da las gracias, pero... La gente es muy agradecida, la verdad. Bueno, luego el día a día también, pues, muy llevadero. Se pasa bien con los compañeros en el parque, siempre tienes que estar en forma, lo que nos gusta hacer deporte a diario, pues, también es un plus, ¿no? Porque, bueno, la verdad que para mí son todo ventajas. No, oye, pues eso está muy bien, que a lo mejor hay gente que dice, ay, es que ir a trabajar, que pereza, es que no me gusta, pero en nuestro caso es todo lo contrario. Totalmente. Además, si no me equivoco, la semana pasada participasteis en los novenos Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se celebró en Torrevieja, ¿verdad? No sé qué me podéis contar de la experiencia, ¿qué tal? Bueno, yo sí que para mí era la primera experiencia también de competiciones en relación con el trabajo al que perteneces, porque sí que es verdad que había competido antes en natación, pero, bueno, al final, en este caso, pues, te juntas con gente de tu mismo trabajo o trabajos relacionados, porque también había policía, guardia civiles, un poco de todo. Pero gente que va como en tu misma línea, que hay buen ambiente y, además, es que podías participar en lo que quisieras. Había 50 disciplinas y creo que eran en 8 o 10 días y podías participar en lo que quisieras. O sea, que era elección propia. Sí, había 50 disciplinas deportivas y luego tú ya, pues, dependiendo de la disciplina deportiva que realices, que todos siempre, como dice Eva, ya venemos del mundo del deporte y, quieran o no, pues, a lo mejor de pequeño has practicado natación, no has practicado atletismo, entonces, pues, ahora es un escaparate bueno para, pues, a ver cómo estamos después de tantos años sin competir y volver a... Para tener otras sensaciones competitivas. Y no sé si, en cuanto otra vez vuelvo un poco a la preparación, ¿hubo algún entrenamiento especial de cara al campeonato este, a los Juegos o fue todo así normal? Yo, por mi parte, he competido en dos pruebas y una, la verdad, que sí la he entrenado bastante porque es una prueba que solo es muy específica de bomberos y, entonces, la verdad que es muy sufrida y a esa prueba tampoco puedes ir así a verlas venir. Entonces, la verdad que sí, he entrenado bastante, sobre todo el último mes, siempre sacaba tres, cuatro entrenos a la semana y a la otra disciplina deportiva que me apunté, que fue atletismo, que es lo que he hecho siempre desde pequeño, pues, entreno un poco menos, la verdad. Pero, pero también, también pasé unos días por el estadio a ver qué tal se me daba, que hacía tiempo que no lo practicaba. Pues, para recordar un poquito. Exactamente. ¿Y en tu caso, Iba? Yo, yo me preparé sobre todo en la natación porque sí que volví a entrenar, a hacer mis entrenamientos normales que hacía antes, no al nivel de antes, pero como que me ha dado la sensación de estar como antes. Entonces, y luego sí que estuve, o sí que fui a la carrera vertical, que es la típica de bomberos, la que ha explicado mi compañero, y esa, bien, porque, o sea, bien, muy dura, muy dura, pero al final no sé, está relacionado con el trabajo y sabes que se, que al final tiene guarda relación. Entonces, bien. Bueno, pues, si no he visto mal, en tu caso, José Manuel, conseguiste varias medallas, ¿verdad? Sí, sí. Como te dije, en el atletismo me quedé segundo en mi categoría y en la carrera vertical me quedé primero también de mi categoría. Me quedé también segundo en parejas mixtas con Eva, que también hicimos un equipo de parejas mixtas. Y en la general nos dieron premios, pero también me quedé segundo de la general en la carrera vertical. ¿Con cuántos rivales más o menos crees que pudiste competir? En la categoría masculina había bastantes. Muchos. No sé cuánto decirte, pero muchos. Y de todos, bueno, de todas las nacionalidades no, pero sí es verdad que checos había, había también gente de Polonia, españoles, de casi todos españoles, porque al fin y al cabo si se celebra aquí en España, pues hay gente de todos los servicios. Pero había competencia. Sí, ¿no? Había mucha competitividad. Sí. Y en tu caso, que sé que también has ganado varias medallas, no sé si podrías explicarnos. A ver, en natación sí que, bueno, yo nado espalda y en natación sí que gané dos medallas de oro. Y luego además se podían hacer relevos mixtos con gente de otros servicios, que eso también, pues es una experiencia. Con gente que no conoces y que puedan hacer tu deporte con otra gente. Y también ganamos una plata y un bronce. Y luego en la carrera vertical, en mi categoría me quedé primera y luego con mi compañero, pues me quedé, nos quedamos segundos. Y, bueno, en la cuerda, bueno, también participé en la subida de cuerda, en trepa de cuerda, y me quedé segunda de mi categoría y ya está. Bueno, y en los kart, en los karting, en los karting también me quedé primera. Eso también cuenta, ¿eh? Femenino. No te vayas a superar en el charting. O sea, que mucha rivalidad tuviste tú también, por lo que veo. Bueno, algo menos, siempre menos, igual que en relación con el trabajo, pero también. Bien. Y yo creo que es muy importante también qué expectativas llevabais de cara al evento. ¿Conseguisteis más o menos lo que pensabais? ¿Fue más, fue menos? Pues yo la verdad que en atletismo no las tenía todas conmigo porque la verdad que fue donde menos entrené. Y cuando llegué y vi toda la gente que había, gente con equipaciones de la selección española. Y cuando tú ya empiezas a calentar y ves la gente que está calentando bien y, bueno, ves la pinta de la gente, pues la verdad que dije, uh, aquí hay nivel. Cuidado. Aquí hay nivel. Pero al final, luego, fíjate, una vez que te pones, no se me dio mal y bien. Y para la torre la verdad que iba bastante confiado en que podía hacer algo porque había entrenado bastante bien. Y hace unos meses fui también a Madrid, que me quedé cuarto y también había mucho nivel. Y también me vi, entrené poco y me vi cómo quedé. Dije, joder, digo, pues para el europeo voy a entrenar más y la verdad que llevaba sensaciones buenas y sí, me esperaba hacer algo bueno y al final salió, salió bien. Y se ha conseguido, vaya. Sí, sí, sí. ¿Y en tu caso, Eva? Yo en natación sí que, como lo preparé más y tal, sí que he visto mejores resultados. Y además, lo que te digo, iba un poco más sin expectativas porque quería volver a competir. Entonces, bien. Y luego en la carrera vertical, que era así el siguiente objetivo relacionado con el trabajo, iba totalmente sin expectativas porque no lo había hecho nunca. Y cuando llegué arriba fue muy duro. Pensé que nunca más iba a hacer una carrera vertical, pero luego ya se me pasó. Volveré, volveremos a... Esa es la actitud, ¿eh? Que no es decir, bueno, es que ya he ido y me ha gustado, pero no mucho, entonces ya me quedo. Pero es que en el momento que ella dice que llega arriba, que te tienen que quitar la ropa y casi que abanicar, o que te falta el aire, pues en ese momento es cuando piensas que ya no vas a volver a hacerla. Y dices, ya no vuelvo una y no más. No se te pasa, sí. Sí, sí. ¿Y por qué decidisteis participar en estos juegos? ¿Fue algo voluntario? Sí, sí, todo voluntario. Pues lo primero porque eran aquí en España. Y no siempre son aquí en España, son cada dos años y bueno, pues ya que eran aquí en España y teníamos la oportunidad relativamente que estaban cerca, pues hombre, es una experiencia bastante bonita, lo que he dicho ella. Te juntas con gente de otro servicio, conoces a mucha gente, también haces más equipo con tus compañeros porque la verdad que pues ella decía, real, yo trabajo en Valdepeña, nos vemos poco, nos conocemos porque somos compañeros. Pero también haces piña con el resto de compañeros del servicio que íbamos de todos los parques. La verdad es que íbamos 17, hemos competido 17 personas del servicio. Entonces al final pues hemos hecho equipo. Claro. Eso también ayuda luego a la hora de trabajar. Pero de las 17, ¿todas han conseguido medallas? No, pero mucha gente sí. No, pero 15 o sí. Bueno, casi pleno entonces, una maravilla. Sí, sí, la verdad que todos los que hemos ido íbamos concienciados a lo que íbamos y la verdad que la gente ha entrenado bastante bien. Sí, y al final también teníamos, a ver, un nivel más o menos aceptable de hacer deporte y tal y de que venimos de una oposición relativamente cercana. Y el premio, que yo siempre pregunto mucho por el premio, ¿el premio cuál era el premio? ¿Eran solo las medallas o había algo más? No, era solo la medalla. Bueno, y la satisfacción, ¿no? La experiencia. Lo que se suele decir. Sí, sí, sí. Lo que te queda a tu madre. Que vengan a seguir. Pues también quería preguntaros, ¿allí en Torrevieja os desplazasteis con amigos, familiares o algo así? ¿O estuvisteis solamente vosotros? No, la verdad que... Bueno, la verdad que... Sí que nos acompañaron algunos familiares y demás, pero a algunas veces, pero hicimos equipo... Sí, la verdad también como eran días de diario, muchas veces es difícil también que te pueda acompañar a lo mejor tu pareja o tu familia, tu madre, tu padre. Y no, la verdad que fuimos todos, pues, todos compañeros. Sí, la verdad que vino a lo mejor la pareja de algún compañero o de alguna compañera, pero en principio fuimos solos. ¿Y la celebración? Porque yo creo que después de tanta medalla y después de tanto esfuerzo, yo creo que habría que celebrarlo, ¿no? ¿Cómo se dio? También se celebró. Prácticamente, pues, estuvimos el sábado de cena, todos juntos, que fue ya el día que todos acabamos, porque hasta el sábado por la tarde ya hay gente que competía. Y, pues, después de la cena, pues, salir a tomar algo y disfrutar, y disfrutar. Claro, a top base. Más sabiendo que después del palizón que os pegasteis, ahora es tiempo de descansar y de pasárselo un poquito bien con los compañeros. Una vez que ya se han hecho las cosas bien... Ya se puede disfrutar más tranquilamente. Sí, sí, sí. Pues, ya para terminar, yo creo que a lo mejor hacer un balance de lo que son los juegos, qué es lo que más y lo que menos os ha podido gustar de la experiencia. A ver, lo que más, la variedad que había de pruebas, el haber podido hacer equipos de todo tipo, porque podías hacer equipos mixtos, podías hacer parejas mixtas, o equipos de, bueno, de cuatro, de dos. O sea, había mucha variedad, había muchas opciones y lo que menos, no sé, a lo mejor había cosas que podían mejorar de organización, porque al final las cosas estaban muy separadas. Además, había muchas disciplinas distintas, unas eran en el mar, otras en otra ciudad cercana, pero tal. Entonces, bueno, pero al final se ha podido hacer todo allí, más o menos. Sí, pero a lo mejor, sobre todo para mí, yo creo también el juntarte con tus compañeros, con los compañeros de otros servicios, conocerlos y hacer piña y disfrutar de eso del compañerismo. Bueno, pues, por mi parte, chicos, no sé si me he dejado algo en el tintero, ¿qué queráis añadir? Pues no, la verdad que el año que viene esperemos venir, que son los mundiales, van a ser lejos, pero bueno, vamos a intentar... ¿Lejos? ¿Qué tan lejos? Lejos. Pues lejos, no sé, pero comentaron que iban a ser en Birmingham. Uf. Entonces puede ser que sean un poco lejos. También hay, también comentaron unos europeos en Portugal. Lo que pasa es que ahora mismo, después de pandemia, hubo un tiempo que no hubo y demás, entonces están queriendo aprovechar cada año, porque antes eran cada dos años, uno y otro. Entonces, de momento ya nos enteraremos, pero hay objetivos de seguir. Y espero que vayáis los dos, por supuesto. Sí, sí, sí. Tengo que entrenar para ponerme a su nivel, pero por supuesto. Mujer, seguro que, vamos, poco a poco, con constancia, que además es que eres una mujer aplicada. Está a tope, está a tope. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido y estar este ratito aquí con nosotros. Y pues que os deseo muchísima suerte y todos los éxitos que estáis teniendo, pues que sigan aumentando. Así que, muchas gracias. A ti. Adiós. 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 Adiós.